Si estás usando yodopovidona o yobisol en una herida, créeme que ya estás muy viejito. ¿Por qué? Porque la yodopovidona, escúchenlo bien, ya está descontinuado, ya no se debería utilizar en las heridas. Si bien es cierto, la yodopovidona es un excelente antiséptico, pero se ha descubierto que usarlo en heridas genera la irritación de la misma. Aparte, también genera la irritación de la zona perilesional, es decir, de la zona alrededor de la herida, es decir, la irrita. Y en realidad no favorece tanto como se pensaba el tema de la cicatrización de una herida. Entonces, ya no se debe utilizar la yodopovidona para la herida o para la zona adyacente alrededor de la herida, que es la zona perilesional. ¿En qué momento podemos utilizar la yodopovidona? Bueno, para la antisepsia en piel intacta. Por ejemplo, el médico cirujano que va a operar va a utilizar yodopovidona para hacer la antisepsia en la zona que va a hacer la incisión quirúrgica. Gracias. Gracias.